La Comisión Europea revisará su financiación a la UNRWA tras la reciente investigación, pero no ha suspendido la ayuda porque no hay previstas transferencias hasta finales del mes de febrero. Se está investigando si varios funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos participaron en el atentado de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. En un mensaje publicado en el antiguo Twitter, el secretario general de la ONU asegura estar horrorizado por las acusaciones y comprender las preocupaciones, pero pide a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones que al menos garanticen la continuidad de las operaciones de la UNRWA. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y siete estados miembros de la Unión Europea han suspendido la ayuda, entre ellos Francia y Alemania. España, Irlanda y Luxemburgo son algunos de los países que han decidido mantenerla. Antonio Guterres ha recordado que la financiación actual de la UNRWA no le permitiría cumplir todos los requisitos para apoyar en febrero a los dos millones de gazatíes que dependen de la Agencia para su supervivencia diaria. La UNRWA es una de las agencias que no tiene una reserva funda. So, they basically live from month to month. And even before October 7, the UN Refugee Works Agency was sounding the alarm about shortages of funds on a month to month basis. Now, with the crisis after October 7, the demand has gone skyrocketed, you know, because of the humanitarian situation in Gaza. So, at this point, to say that there is no money available until all of this is sorted out, could be fatal. Could be fatal for the UN Refugee Works Agency. Could be fatal for a lot of people in Gaza. Israel lleva mucho tiempo intentando detener la labor de la UNRWA que opera en la región desde 1949, alegando que perpetúa el antisemitismo en los territorios palestinos y en los países vecinos que acogen refugiados, Jordania, Líbano y Siria. El ministro de Exteriores israelí ha asegurado que hará todo lo posible para que la UNRWA deje de funcionar una vez finalizada la guerra en curso contra Hamas. El ministro de Exteriores